La conexión de Pokémon GO con Pokémon Home ha llegado, así que quieres descubrir qué es lo que va de esta conexión, quédate y vayamos a descubrirlo. ¡Hey! Chicos, ¿cómo estamos? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a otro video más para este su canal. El día de hoy, chicos, vamos a ver lo que va de la conexión de Pokémon GO con Pokémon Home que acaba de llegar el día de ayer por la tarde, tarde-noche más o menos. Así que por ahí está bastante, bastante interesante. Hay algunas cositas que hay que resaltar, entonces vamos a hablar de eso en este video. Pero, 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 antes de pasar con eso, quiero recomendarles otro canal de un otro de mis buenos amigos de contenido de Pokémon GO, que es precisamente Junko Young PGO. Aquí está su canal, así está, es él. Entonces, bueno, pueden ver que tiene muy buen contenido. Su último video es precisamente que subió uno de, algo de la Leader Cup, que de hecho nosotros no hemos subido todavía nada, pero ya lo estaremos subiendo, ya lo estaremos subiendo. Y hablando un poquito sobre esta temporada 5, posiblemente en un directo, pero bueno. De momento les dejo este canal de mi amigo Junko, para que vayan a suscribirse, dejarle algún comentario en su último video, que es este de la Leader Cup. Dejarlo aquí, se los dejaré aquí abajito en la descripción, su canal y ese último video, para que vayan y les comenten que van de mi parte y se suscriban. Vayan a suscribirse a su canal, los invito, que hace muy buen contenido. Como sea, de una vez pasemos a lo que va de Pokémon GO con Pokémon Home. Y bueno chicos, ya estamos aquí en lo que viene siendo ahora sí que el juego. Y bueno, lo único que tenemos que hacer es irnos a opciones. Bueno, bajamos hasta acá, hasta abajo. Y va a ser como si nos conectáramos a una Pokémon Plus, a una Pokémon GO Plus, a la Nintendo Switch, como sea. Y podrán ver que ya está el apartado de Pokémon Home. Entonces le damos, en mi caso, pues ya, como ya tengo iniciada mi sesión de Nintendo, tienen que tener una cuenta de Nintendo. Esto es muy fácil, simplemente ponen un correo, hacen una contraseña, le crean su cuenta. Es muy, muy sencillo, esto los manda a, cuando van a ingresar a Pokémon GO, pues simplemente los manda al navegador para abrir su cuenta. Aquí como en caso ya la tengo abierta, como les digo. Entonces simplemente vamos a ponerle enviar Pokémon. Aquí tenemos lo que viene siendo esta como tipo incubadora. Pero realmente es como la máquina que va a transferir nuestros Pokémon a Pokémon Home. Recordar que Pokémon Home es como la caja universal para todos los juegos que han existido hasta el momento en la franquicia. Hablándose de los juegos originales, este de Pokémon GO y los actuales, los nuevos de Pokémon Espada y Escudo, que también forman parte de la línea original, de la escena original. Así que bueno, podemos ver que tenemos una barra de energía. Dice energía atrelador GO, que está completamente llena. Entonces vamos a darle a continuar. Y por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos. Vamos a ponerle Home. Aquí tengo unos legendarios. Que por ejemplo, yo puedo transferir alrededor de 6 legendarios. Pero todavía me queda poquita energía. O sea, no puedo transferir 7. Porque pues ya no me alcanza. Y aquí creo que cada legendario aproximadamente cuesta 1000 o poquito más de 1000 de energía. Entonces vamos a mandar lo que vienen siendo estos Pokémon por aquí. Vamos a mandar estos de aquí. Y vamos a mandar este. Y así. Vamos a darle que sí. Vamos a mandar de una vez esos 6 Pokémon. Realmente ya no los necesito. Ya los tengo mejores en el juego. Entonces le vamos a dar a atrelador. Ahí se van 6. Ok, se ha realizado el envío a Pokémon Home. Abre Pokémon Home. Y termina con el tránsito de Pokémon. No podrás enviar más Pokémon de Pokémon GO a Pokémon Home. Hasta que completes este paso. Entonces vamos a nuestro Home. Que está por aquí. Vamos a abrirlo. Y debería de aparecernos una vez que ya iniciemos la aplicación. Entonces debe aparecer el mensaje de que hay un envío de Pokémon GO hacia Pokémon Home. Con cierta cantidad de Pokémon. Bueno, de uno a varios. Entonces bueno. Aquí dice. Se han transferido uno o más Pokémon desde Pokémon GO. ¿Quieres recibirlos? Claro que sí. Vamos a recibirlos. Ahí está la imagen de Pokémon GO a Pokémon Home. Recordar que esas flechitas simplemente indican que es de Pokémon GO a Pokémon Home. No hay regreso. De hecho por aquí les estaré poniendo una información de eso. De qué juegos pueden recibir y qué pueden regresar. Qué pueden enviar a Pokémon Home y qué pueden regresar al juego del cual están mandando. Entonces vamos a recibirlos. Vamos a verlos. Simplemente los legendarios. Los AIBs como tal se mantienen. O sea, como el ataque especial y el ataque normal punta en lo que viene siendo el ataque en GO. Bueno, ahí se dividiría para las estadísticas. Ahorita vamos a ver un poquito de eso. Entonces vamos a recibir los Pokémon. Ok, se ha comentado la recepción de Pokémon de Pokémon Home. Entonces bueno. Vamos a verlos por aquí. Demos a Pokémon. Bueno, pues tenemos este Lugia. Este Lugia no era muy bueno. Pero vamos a ver que, pues bueno. Son las estadísticas. Ataque especial, defensa especial, defensa, ataques, salud. Realmente la velocidad es un AIB aleatorio. Ya que pues realmente no existe en GO como tal. Entonces, como les digo. O sea, lo que contiene la barra es una barra completa de 15. Sería, depende del ataque o la defensa, si es el ataque lleno. Tanto el ataque como el ataque especial serían IBEs perfectos. O la defensa o la defensa especial. O sea, en caso de que sea un 100%, prácticamente lo único que faltaría sería la velocidad. Para tener un IBEs 6 aquí en lo que viene siendo los juegos originales. Este juego nos salió un poquito más. O sea, hacia la defensa. Este Acel no nos salió muy bueno. Este Diargo también salió más malillo. El Cresselia, pues supone que era bueno. Pero pues bueno, no lo podemos así como tener bien, bien, bien. Y bueno, este Cobalion, pues ahí se quedó. Bueno, estos ya, estos ya los que tenía antes. Pero bueno. Para el Melmetal que te regalan en Pokémon Home, una vez que tú has transferido por primera vez un Pokémon o varios Pokémon a Pokémon Home desde Pokémon Go. Simplemente te vas a regalos misteriosos. Le vas a sacar caja de regalos. Y aquí tenemos este amigo que vendría siendo ya el Melmetal. Vamos a recibirlo. Simplemente los IBEs ahora sí que son indefinidos. No sabemos qué tan bueno vaya a ser. Y supone que este Melmetal puede hacer Gigantamax en Pokémon Espada y Escudo. Es la única manera como de conseguirlo así para que tenga su Gigantamax. Hasta el momento así de manera gratuita. Y vamos a ver los Pokémon. Aquí vamos a ver. Ojo que nos salió bastante bueno. O sea, el ataque y la defensa, la normalita. Y bueno, no está tan mal en el ataque y defensa. Tiene salud tope. Y así que la velocidad está más o menos, más o menos. No está tan bien. Pero ojo, ojo al metal que nos dieron. Tiene ferropuño doble, hiperrayo, puño dinámico, puño trueno. Ojo a todos los movimientos que tiene este Melmetal. Y ahora sí que en competitivo de los juegos originales puede dar de qué hablar. Como sea, entonces vamos a pasar de una vez ya acá. De regreso a Pokémon GO. De hecho, si quiero, puedo volver a mandar Pokés. Porque todavía me queda más energía. Pero vean esto. Los seis Pokémon legendarios que mandé. Dice que toda esa energía que gasté se va a recuperar en 5 días, 18 horas. O sea, prácticamente 5 días y medio, poquito más. Y para recargarlo en este momento me cobrarían 840 Pokémon edas. Lo cual pues obviamente no voy a hacer. También me queda igualmente poquita energía. Entonces, en total para ver así cómo deshacerse de toda la energía. Podría ser alrededor de 7 días para recargar completamente toda la barrita del traslador. Así que pues prácticamente eso sería todo lo referente a lo de la conexión. Muy sencillo. Igual aquí estaré poniendo una tabla con los costos de cada Pokémon. Dependiendo de qué Pokémon. Si es Pokémon normal, si es Pokémon Shiny, normal. Si es Pokémon legendario, Shiny. Si es Pokémon legendario. Si es Pokémon mítico. Aquí lo estarán viendo en estos momentos, chicos. Y esa sería la conexión de Pokémon GO con Pokémon Home. Una conexión que viene ahora sí que a cambiar las cositas. Una nueva función en Pokémon GO para Pokémon Home. Para poder guardar nuestros Pokés en la caja universal que es Home. Y bueno, eso del regalo misterioso que es el Melmetal. Que te dan en Home. La energía que se te pide. Que si tú quieres seguir pasando y ya no tienes energía. Entonces puedes pagar para tener más. A esperar que se recargue. Cosas como esas bastante, bastante interesantes. Así que pues nada, chicos. Espero les haya gustado el video. Si es así y no se han suscrito. Suscribirse, darle like, comentar, compartir. Que me ayudan muchísimo a seguir creciendo. Mis redes sociales están aquí abajito. Para que vayan a seguirme en ellas. Los invito también a seguirme en mis redes sociales. Y dejarme aquí en los comentarios. Qué les pareció esta nueva función en Pokémon GO. Y ya se había anunciado desde hace mucho. Creo que desde febrero prácticamente se había anunciado. Entonces está súper, súper genial. No sé qué piensen ustedes. Así que dejarlo aquí en los comentarios. Ya pasaron algún Poké a Home. Se pasaron algún 100. Cómo les salió a Home. Reclamaron su Melmetal. Dejarlo aquí en los comentarios. Que ya saben que yo siempre, siempre los leo. Y nos estaremos viendo en la próxima aventura de Pokémon GO. Adiós.